¡Nuevo! O sea... Tenemos gobierno nuevo y según... Sí, según los premedicentes, este va a ser el mejor presidente del mundo. Está empezando a hacer cosas que la gente dice, sí, verdaderamente está haciendo el cambio. Ya no ha empezado, pero ya hay un cambio, se ve un cambio. Vamos a ver qué pasa. No es sarcasmo, Rosy, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. La palabra es reto. Un reto para las nuevas autoridades que asumen este próximo 16 de agosto. Que dicho sea de paso, hay que hablar de eso, que hoy sale publicada la información de que Danilo Medina no asistirá. Es la primera vez en la historia. Sí, va a asistir, pero no va a participar de la asamblea, no va a escuchar el discurso. Va a entregar la banda en un espacio privado. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Sí. Esperemos, si realmente este sea un gobierno bueno, tenemos muchas expectativas con este nuevo presidente, con las nuevas autoridades. Esperemos no nos defrauden y que de aquí al 2024 estemos celebrando de verdad, no como yo lo hago, de forma burlón. Porque desde que tenemos uso de razón, Rosy, la esperanza la hemos perdido en los políticos dominicanos. En todos, ¿eh? Aunque yo pertenezca a un partido político, en todos. Hemos perdido la esperanza. Hoy martes 11 de agosto del año 2020. Tú sabes que era costumbre o es costumbre de todos los seres humanos o de algunos decir, cuando inicia un año. Bueno, 2020 te espero con ansias. 2020, sorpréndeme. Ya no nos sorprenda más. Este 2020 será un año de mucha prosperidad. Bueno. Hay gente que se ha quedado corta con esto que ha pasado en el 2020, que nos ha traído grandes enseñanzas y pasa el tiempo y no nos deja de enseñar. Aprendemos algo nuevo día a día. No obstante, estamos esperanzados, tenemos fe de que todo esto va a pasar en algún momento. Buenas noches. Bienvenidos a Entre Jerez. Estamos a través de Moca Visión, Canal 48. Casi 10 años en el aire haciendo este programa con mucho cariño para todos ustedes. Ya somos casi 50 mil en nuestra familia, de nuestro canal de YouTube. Así que entre ahora mismo, mírenlo ahí donde está. Entre ahora mismo, suscríbase para que esté en contacto con nosotros 24-7 y actualizarse las informaciones en nuestro blog informativo, nuestra página web entrejerez.com. Mando de Danilo Medina a Luis Abinader. Se realizará en el despacho del presidente de la Asamblea Nacional, que lo será Eduardo Estrella, según ha confirmado esta mañana el Senado de la República. El presidente Medina no estará presente durante el discurso de toma de posesión de Luis Abinader y se marchará tan pronto se produzca el traspaso de mando presidencial. El protocolo que regirá será el siguiente. Se abrirá la sesión, la ceremonia y se pedirá un cuarto de tiempo en el que las principales autoridades pasarán al despacho del presidente del Senado, que lo será Eduardo Estrella. Medina estará en compañía de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández. Va a ser un protocolo totalmente distinto a como se ha hecho en otras ocasiones y no es para menos porque estamos viviendo una situación difícil y diferente a la acostumbrada. El presidente Danilo Medina, la información que tenemos hasta el momento es que participará en el Congreso Nacional, pero tienen que ustedes saber que vivimos, el país también vive en condiciones evidentemente excepcionales con la materia del COVID, que nos obliga a todos a tener un comportamiento diferente. Pero no conozco a la interioridad los detalles de todo lo que se va a dar el día 16. Ha confirmado la presencia de Pompeo, que es el ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, una participación evidentemente importante porque en tomas de posesiones anteriores no hemos tenido una delegación de tan alto nivel de nuestro principal socio comercial que los Estados Unidos de Norteamérica. Muy criticada esta acción del presidente Danilo Medina porque dicen que debió quedarse, pero además de que estamos en una situación de la pandemia, el tratamiento social, hay un protocolo diferente. Pero también señores, no torturen mal presidente, claro porque perdió de la manera que perdió luego de imponer un candidato ahí atento a él y perder de la manera, porque fue así Rosy, y tú crees que Gonzalo fue el pueblo, fue el partido que lo eligió, fue así que lo pusieron ahí. Oye, yo no voy a decir lo que voy a decir, ¿sabes por qué? Porque te voy a dar por el pelado. No, si ya perdió, lo van a torturar más todavía. No lo había dicho esto en este programa. Lo van a torturar más todavía escuchando el discurso de Abinader. Además, si Abinader quiere decir algunas cosas, sin verle la cara al presidente, pues tiene un poquito más de libertad de decirlo también. Pero además ha sido muy criticado el presidente Danilo Medina por esta forma de no quedarse en el discurso, pero sí va a entregar la banda en un espacio cerrado, no público.